Buenas tardes Natalia. Buenas tardes. ¿Qué tal se desarrolla su integración en el Club de las Barbaras? Yo creo que estamos muy bien, que estamos entrenando mucho y le estamos poniendo todas las pilas para poder ascender, que es el objetivo de este año. ¿Qué opina del equipo? Opino que dentro de poco creo que vamos a ir obteniendo el nivel que queremos llegar para poder ascender y creo que tenemos un buen grupo y es muy bueno lo que estamos haciendo para lograr el objetivo de este año. ¿Cómo valorar ya el nivel de la Serie Nacional 1? Creo que es bueno, pero para mí tenemos que estar en la primera división y estamos entrenando para eso, así que me parece que comparándolo con otros niveles, para mí tenemos que estar en el primer nivel sin duda. ¿De buen preocuparse los seguidores después de los primeros partidos? Yo creo que sí, porque demostramos que podemos estar peleando por el campeonato y ganamos un partido, pero creo que perdimos puntos que no tendríamos que haber perdido. Seguramente vamos a estar jugando mejor. Natalia, muchas gracias. Muchas gracias.